¿Cómo puede ser que, dice la mina, yo estoy enamorado de Lucas, no, de arrobaslucas87, ¿cómo puede ser que un licenciado en letras escriba, no sabía que ponerme y me puse contento? Muchas veces la innovación y el desarrollo de la tecnología mira hacia adelante para poder crear dispositivos, tecnología, objetos que todavía no existen, pero muchas otras veces también mira hacia atrás para reconfigurar y transformar dispositivos y tecnologías a las cuales ya estábamos acostumbrados. Un ejemplo de esto es el de los tocadiscos que nacieron en el año 1925 y que por muchísimos años Muchísimas décadas, quise decir, y en el medio se me trabusco todo, quise decir tres palabras al mismo tiempo. Que durante muchísimas décadas fue la manera por excelencia para poder escuchar música grabada. Sin embargo, casi un siglo después de su nacimiento se sigue reconfigurando y transformando tanto en su diseño como en la tecnología, ayornándolo a lo que es el siglo XXI y la tecnología y los dispositivos que actualmente tenemos. Un caso es el de la evolución del tocadiscos en cuanto a un prototipo desarrollado por Berger que se llama Otoni. Este tocadiscos no solamente está pensado para que la estructura sea vertical y además de todo el diseño que tiene, que se pueda complementar con los smartphones. Es por eso que no tiene ningún botón porque todo se puede controlar desde la pantalla de nuestro celular. El diseño es tan llamativo como el funcionamiento porque al ser completamente transparente podemos ver todo el mecanismo que hay detrás, podemos ver el disco girando y le da una experiencia diferente al hecho de escuchar música. La clave está en un sensor óptico que es el que determina que el disco está colocado dentro de este dispositivo y además va a determinar qué canción queremos escuchar en función de la ranura en la cual se encuentra. Si bien en este caso estamos hablando de un prototipo, hay también en el mercado algunos dispositivos ya desarrollados y que se pueden comprar como es el caso del BTE. Se trata al igual que del otro tocadiscos de una estructura vertical pero en este caso sin tanta tecnología y sin tanta conectividad con el celular. Se trata al igual que del otro tocadiscos de una estructura vertical